Para aquellas chicas que quieran practicar rugby, acá hay un ejemplo claro de que pueden hacerlo, de que pueden integrar una selección nacional, de que pueden representar al Perú, qué importante. Pero en este caso, chicas, ¿cómo ven el desarrollo del rugby en el Perú? ¿Cómo encuentran ustedes el potencial, Flavia? Porque cuando tú que tienes poco tiempo jugando, ¿qué puedes, digamos, decir al respecto? Yo estuve jugando dos años y cuando recién comencé, no conocía casi a nadie, ¿cierto? Obviamente ahora sí porque estoy dentro del círculo, pero aparte, por ejemplo, en mi universidad, como los chicos, el equipo de la católica de chicos son los cruzados. Y de hecho este año se pusieron más las pilas, tuvieron mejores resultados, o sea, hay más chicos jugando, lo que ha hecho que sus amigas también se interesen por jugar. Entonces hay como un equipo en formación en la universidad, lo que lo hace mucho más conocido. Entonces, eso pasa en varias universidades. Por ejemplo, la UCIL tiene un equipo también nuevo, me parece que tienen un año jugando. Entonces, o sea, sí, en las universidades se están dando más iniciativas para jugarlo, lo que lo va a hacer más conocido, porque tienes que comenzar por ahí, donde tienes un grupo grande de gente de donde puedes sacar jugadores. Entonces, por eso, o sea, yo sí creo que está subiendo, ¿no? Aparte de en provincia, como te dije, acabamos de venir de Tacna, donde jugamos el primer partido de rugby femenino fuera de Lima. En Tacna. Ajá, en Tacna. ¿Y qué tal la aceptación? Ay, monstruo. Sí, en verdad, lindo. O sea, las chicas nuevas queriendo jugar contra nosotras y orgullosas de jugar contra la selección. Los chicos también, porque también jugamos contra los chicos y todos felices, ¿no? Y aparte la integración fue genial. Yo me quedé un día más y está de mi casa. Y cuando jugaron contra los chicos, como que todas las chicas de allá, las ferrocarriles nos alentaban a nosotras. O sea, en verdad fue muy divertido y fue bien fácil de acoplarse. Nos trataron súper bien y fue bien interesante como que ir a enseñar un poco y aprobarnos también nosotras. Y en tu caso, Fiberla, por ejemplo, ¿qué opinión tienes del futuro, del desarrollo, del crecimiento del rugby, por ejemplo? Bueno, por el tiempo que yo tengo lo veo un poco lento. Pero, de hecho, las ganas, al menos como selección, yo ya tengo varios años en selección y este equipo está mucho más preparado que cualquier, o sea, juntando todos los años anteriores, este equipo está así de preparado. Entonces, eso es positivo porque la federación nos ve preocupadas porque se preocupa más cada chica de cada club, o sea, de cada club en selección, en su club promover el rugby y todo esto. Y eso de que cada chica de los que ya juega rugby siempre invita a todas las personas que conoce a jugar rugby. De estar obligada, ¿verdad? Sí, es verdad. Tienes que llevar dos chicas, también lo he dicho por ahí. Sí, es mínimo, o sea, cada cierto tiempo es, oye, tienes que llevar a tantas nuevas y cosas así. Pero ya, bueno, el, o sea, que cada chica lleve a alguien, o sea, es porque está motivada a hacerlo, porque le gusta y así ha ido creciendo. Y, y nada, de hecho, bueno, en unas universidades yo no he visto mucho, ellos se van a hacer. Y, por ejemplo, con lo que es el sudamericano, ¿a qué aspira Perú en este sudamericano? ¿A qué aspiran ustedes siendo conscientes del nivel del rugby peruano frente a otras elecciones, no? Bueno, siendo un poco realistas, ¿no? Siendo realistas y optimistas a la vez, yo voy a ganar todo. O sea, yo creo que todas vamos a ganar todo. ¿Tu caso, Flavia? Todas queremos ganarlos, ¿no? Todas vamos con la intención de ser las primeras. Hablando ya más realistamente, o sea... Ya, sí, todas queremos ganar y todas queremos ser las primeras. Claro, pero por lo menos hay rivales a los cuales... Sí, hay rivales a los cuales están en otro nivel, por ejemplo, Brasil. Brasil. O sea, Brasil es el equipo en el que está, es como que todos los países de Sudamérica y Brasil. Brasil está más. Brasil es un equipo increíblemente difícil, ¿no? Pero los demás equipos todos son ganables. Argentina. Argentina. Argentina en femenino es más accesible que en masculino. Sí, totalmente. Quien está un poco más como Brasil es ahorita... Colombia. Colombia, sí. O sea, digamos que podemos aspirar a hacerle pelea a la lucha al resto de países. Sí, claro que sí. Porque esto da la posibilidad de clasificar incluso a unos panamericanos, entonces ya la mira está ahí clarita. Sí, los cuatro primeros equipos clasificaban panamericanos. Bueno, en verdad, este año los panamericanos, o sea, para estos panamericanos solamente se han incluido masculinos. Entonces los chicos están con la posibilidad de clasificar. O sea, a partir de los siguientes, me imagino que ya se incluyera femenino, pero esta vez no me incluyo femenino. Entonces nosotras no. Pero vamos a experimentar. Sí, claro que sí. Pero igual, o sea, ir a ganar y ya, o sea, clasifiquemos a un panamericano o a nada. Igual vamos a ganar. Nuestro grupo del primer día, porque son dos días de partidos, el primer día jugamos tres partidos. Contra Colombia, contra Uruguay y contra Chile. Contra Colombia, Uruguay y Chile. Y el segundo día, dependiendo de cómo quedemos, jugamos con los que se cruzan, ¿no? Y como nosotras vamos a quedar primeras, el segundo día vamos a jugar contra Brasil. Así que ahí vemos. El partido, digamos, va a ser el partido del año para ustedes. Sí, todos los años. Ya para ir terminando, yo he escuchado, por ejemplo, y he visto en algunos casos que en el rugby, previo a los partidos, hay una danza que se conoce como el jacá. ¿Ustedes tienen algo de eso o no? Eso es más que nada en las selecciones de 15. O sea, los equipos de 15, no otros, nuestra modalidad es el sede. Es de 7. Pero yo he visto que sí, hay chicas que sí hacen sus jacas. ¿Sí? Sí. En YouTube, pero de su América. ¿Ya han preparado algo? Nosotras no. O sea, cada equipo, antes de entrar a la cancha, tiene un ritual. Por ejemplo, Brasil entra en la mano, o por ejemplo, nosotras nos golpeábamos la espalda, o sea, así, bonito, nada, muy tosco, ¿no? Y cosas así, pero una jaca, o sea, ya de Nueva Zelanda y todo ese tema, no. Aparte, eso es una cosa muy tradicional, ¿no? O sea, hay que buscar tu propia tradición. Sí, claro. Pero en ese caso, la tradición de ustedes es... Alistras, golpearnos. Bueno, van a variar. Golpearnos, gritarnos un poquito, de positiva. Nos gritamos un poco. Hacer chistes también. Ah, sí, yo chistes. Sí. Ah, por ejemplo. Hace tiempo que... No, 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 pero hace tiempo sí lo seguía y hemos perdido eso. Ahora entramos más concentradas. Sí. ¿Qué tanta concentración tienen que tener en un campo? Ah, al 100%. O sea, cualquier pedacito de desconcentración, te cae un tackle y te lesionas. O pasas mal el balón y haces un trail en contra. O sea, no puedes estar desconcentrada para nada. Bueno, para ir terminando, ya estamos con el tiempo. ¿Cuál es la recomendación, el deseo de ustedes para que se siga practicando radio femenino en el Perú, Flavia? Empezamos por ti. Entiendo. Yo creo que todavía hay un montón como que de cosas. O sea, mucha gente no sabe qué es, en verdad. Hay gente, por lo general son niños, que cuando me cruzo así en la calle y estoy regresando a entrenar, me preguntan, ¿tú juegas a fútbol? Y les digo, no, juego a rugby. Y me dicen, ¿cómo es eso? Entonces, por un lado hay un montón de desconocimiento, que es culpa nuestra, en general. O sea, de toda la comunidad del rugby, que tenemos que ser más conocido del deporte, ¿no? Y por otro lado, también hay un montón de prejuicios, como ya te comenté. Sobre todo para las chicas. Exacto. Entonces, tenemos que, o sea, eso es lo primero con lo que tenemos que romper. Porque en verdad, una vez que las chicas van a entrenar con nosotras o tienen su primer partido, es completamente otra cosa. O sea, se olvidan de todos los prejuicios que tenían antes. Pero es bien difícil conseguir que den ese paso de ir a entrenar y jugar un partido para que lleguen a olvidarse de todos. O sea, en verdad, tienen como que tener un voto de confianza con nosotras, de que de verdad es increíble y de verdad una vez que juegas y una vez que te sientes en equipo y te sientes con tu familia, porque eso es lo que ganas cuando comienzas a jugar. O sea, es súper bonito, ¿no? Entonces, tenemos que romper con todas esas... Tengo una palabra, definirme el rugby. ¿Qué significa para ti? Para mí, es mi familia. Para ir terminando contigo, Frela, ¿qué consejo le das a la gente que nos está viendo a nivel nacional? Ya Tacna tiene un equipito de rugby. Yo me acuerdo que hace tiempo Iquitos tenía un equipo de rugby masculino. Un trujillo de chicos. Entonces, promover este deporte, que lo vean, que no solamente los hombres, los varones, los van, sino también ustedes, las chicas. ¿Qué consejo les puedo dar? Bueno, a quien le gusta jugar, o sea, a quien le gusta hacer ejercicio y le gusta el deporte de equipo, así no le gusta el deporte de equipo, es puede jugar rugby y le va a encantar. O sea, es, como dice Flavia, es la transición entre, o sea, el pasito entre hacer cualquier otra cosa e ir a un entrenamiento o un partido, es difícil. Pero cuando lo das, sientes la satisfacción en ti y te encanta el alrededor, porque en verdad la gente de rugby es súper chévere. Bien, definenme en una palabra y nos vamos a ver. El rugby para ti. Hermanas. Hermanas. Bien, eso ha sido las dos chicas, Flavia y Fiorella, que estuvieron con nosotros hoy en Enlace Deportivo y a quien le deseamos, pues, mucha suerte para su participación en el sudamericano. Se ven que se va a llevar a cabo en Brasil. Bien, amigos, nos encontramos nuevamente el día de mañana ya con la presencia de Chichi Casanova. Nos vemos, no se olviden de visitarnos, triple de doble enlace deportivo.p. Gracias, chicas. Chau. Chau.